Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, primero que nada quiero reconocer el trabajo y el compromiso con nuestro país a los congresos de los estados por la aprobación de esta reforma constitucional en su artículo 108. Reivindicar el servicio público y garantizarle a los mexicanos el buen ejercicio de la representación es una exigencia que estamos obligados a cumplir. La escasez de los recursos y la importancia de las decisiones son actos que hay que desempeñar con mucha responsabilidad. En nuestra convicción que todos los que participamos de la vida pública seamos sujetos del Estado de Derecho para garantizar el apego a la legalidad. Por mucho tiempo el artículo 108 de la Constitución consideraba a una serie de funcionarios como sujetos responsables de derecho, excluía de responsabilidad a los servidores públicos de los ayuntamientos y con ello teníamos una laguna legal. Por ello, el día de hoy damos un paso importante y asumimos una actitud congruente al incluir a las figuras de presidentes municipales, síndicos y regidores como sujetos de responsabilidad. El ejercicio del servicio público es un alto honor para cualquier mexicano. Estoy convencido de que es muy importante realizar esfuerzos por promover las buenas prácticas y el buen gobierno. El Partido de la Revolución Democrática está dispuesto a revisar y discutir los temas que más dañan a nuestra sociedad. El PRD históricamente ha combatido la corrupción y la impunidad. Siempre hemos señalado que son dos causas que lastiman al pueblo. Por ello, nos congratulamos de que todos los partidos políticos representados en esta soberanía reconozcan que debemos sujetarnos a la legalidad. El Estado de Derecho es la base de la democracia porque establece las normas de convivencia y garantizan el respeto de todas y de todos. Le afirmo el compromiso de mi partido, el de la Revolución Democrática, con la legalidad y el compromiso social. El PRD y sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión considera que es un imperativo ético de primerísima importancia la administración escrupulosa de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno. La declaratoria de reforma constitucional a la que hacemos alusión subsana una laguna presente en nuestra constitución política al no incluir expresamente como sujetos de responsabilidad a estos servidores públicos integrantes de los ayuntamientos. Las administraciones públicas municipales o las delegacionales para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal son las autoridades más inmediatas con las que los ciudadanos tratan día con día y con una administración estricta de los recursos públicos que ejercen muchos de ellos provenientes de fondos participacionales federales. hace una diferencia muy importante para la satisfacción en extensión y calidad de los bienes y servicios públicos que son responsabilidad y que proporcionan esos órdenes de gobierno. La aplicación y la intencionalidad con la que se aplican estos recursos en un tema de la primera importancia, la obra pública, hecha con la intención de sangrar el erario público y beneficiar a los servidores públicos en su patrimonio y el uso de los programas sociales manejados con criterios clientelares y de rentabilidad electoral, tienen efectos demoledores en la consolidación de la democracia en nuestro país, minando en el ánimo de los ciudadanos y generando desilusión en torno a esta forma de gobierno. Bueno, gobiernos de este orden, de todos los partidos políticos, han dado muestra de manejo y aplicación indebido de los recursos y fondos públicos. Sin embargo, las denuncias, en la mayor parte de los casos, no han pasado de hacer la nota en los medios y casi nunca han traído consecuencias jurídicas penales a los responsables en su paso por los ayuntamientos o las delegaciones. Y aún más, para vergüenza de muchos de los que estamos aquí presentes, más tarde los vemos a estos personajes ocupando otros cargos en los órganos de representación o en las administraciones públicas de otros órdenes de gobierno. La construcción de un Estado democrático y social de derecho pasa por un proceso de cambio en todos los ámbitos del Estado. Se requiere de una ciudadanía consciente y participativa, demandante de sus derechos y responsable de sus obligaciones, de una clase política capaz de ver por la supervivencia del Estado, del mejoramiento y ampliación de los derechos y libertades ciudadanas, de la seguridad para todas las partes de la comunidad política, tanto jurídica como pública. Por último, es necesario reconocer que aún las piezas legales más importantes y avanzadas resultan inútiles si se carece de la decisión política de observarlas, de instrumentarlas y aplicarlas cabalmente. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado. Diputado.